Señorita Secretaria, por favor, sírvase pasar lista. Señor Sergio Mesa Salazar, Gerente Municipal. Gerente de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. De la Comisaría de Familia de Lima, Mayor PNP, Meivi Alcántara Mesa. Reza, perdón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Presente. Ay, coron, señor gerente municipal. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería explicar que el alcalde acaba de tener una entrevista en Buenos Días Perú, en Panamericana Televisión, y está en camino. Como siempre acá hemos respetado el tema de la puntualidad, me he encargado que podamos ir empezando esta reunión y él se incorporará a la reunión en unos minutos. Vamos a iniciar esta reunión del Comité de Seguridad Ciudadana con un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento de nuestro amigo y quien fuera hasta hace algunos días gerente de Seguridad Ciudadana, Juan Briceño. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. Gracias. En segundo término quería informar a todos que en vista de esta lamentable pérdida a quien conocimos en la municipalidad personalmente del año 2011, policía ejemplar, muy buen funcionario, muy responsable. Él fue el que impulsó este Comité de Seguridad Ciudadana, como a todos nos consta, él fue el que impulsó el tema de las estadísticas integradas y definitivamente Juan va a dejar un recuerdo muy importante en quienes lo conocimos personalmente y por supuesto una pérdida para su familia, sus amigos y qué duda cabe para quienes compartimos este espacio laboral con él. A causa de este tema, lamentable, la vida continúa y lo sucede ya como gerente de Seguridad Ciudadana, el coronel Augusto Vega, quien fue propuesto a la subgerencia por el propio Juan. Y estamos seguros, Augusto, el alcalde, hablo también a título personal, que vas a hacer un excelente papel como lo has venido haciendo en estas últimas semanas en las cuales nuestro amigo Juan solicitó esta licencia y tú te hiciste cargo tanto de la gerencia como de la subgerencia. Y en los próximos días estará nombrando al subgerente del área. Entonces, Augusto, el mismo ímpetu, las mismas ganas de tener a Miraflores como un distrito seguro, estoy convencido que el trabajo va a ser el mismo y no nos vas a defraudar. Ahora, siguiendo con la agenda de la sesión del día de hoy, el gerente de Seguridad Ciudadana, si tuviera algo que informar al comité. Sí, Sergio, buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Antes que nada, yo quiero agradecer la confianza depositada en mi persona al haberme nombrado como gerente de Seguridad Ciudadana. Y creo que mi capacidad profesional va a ser puesta de manifiesto en el trabajo cotidiano, tratando de igualar el trabajo de nuestro gran amigo y hermano Juan Briceño. Yo creo que con la colaboración de todo el personal que trabaja conmigo, vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Con relación ya propiamente a lo referente a la Seguridad Ciudadana, quiero informar de que se han programado dos cursos de motociclistas para poder promover a nuestros serenos tácticos y, lógicamente, tener ellos una bonificación aparte en relación a la nueva especialidad que están adquiriendo. Asimismo, quiero agradecer a los comisarios de Miraflores y de San Antonio por las facilidades que nos están dando en el levantamiento de información de los puntos negros relacionados a los accidentes de tránsito. Tenemos que cumplir una meta con relación a ese tema para poder cumplir lo especificado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, quiero informar que a la fecha, el personal de brigadista de playa han rescatado a 54 personas que se encontraron en peligro de ahogarse. Y, por último, hemos recibido hasta el día miércoles las sugerencias por parte de los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana en relación al Plan de Seguridad 2013. Esas propuestas han sido evaluadas en la parte técnica y operativa y algunos temas han sido incluidos en el plan que el día de hoy debe ser aprobado. Eso es todo lo que hay por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Si los señores comisarios tuvieran algo que informar al Comité. Señores integrantes del CODICEC, buenos días. Me uno a las palabras del representante del CODICEC en estos momentos con relación a las condolencias del señor coronel Briceño Pomar. Que Dios lo tenga en la gloria. Asimismo, expresarle al señor Augusto Vega García, mi coronel, con todos los respetos, todo el apoyo para que su gestión sea fructífera. Gracias. Cuente con todo el apoyo de la Comisaría en Miraflores. Dar cuenta al CODICEC que se ha implementado por gestión un servicio de corte y aceleramiento de tránsito en la avenida Petituar con General Vidal, un efectivo policial. Petituar con Angamos, dos efectivos policiales. Angamos con General Suárez, un efectivo policial. Y Angamos con Paseo de la República, dos policías. Seis efectivos policiales que no pertenecen a la Comisaría en Miraflores, sino que por gestión se ha requerido y se ha aceptado el apoyo de la Dirección de Seguridad de Estado. Estamos gestionando para que ese personal sea nato en la Comisaría en Miraflores. Asimismo, por gestión, se ha implementado un servicio de presencia policial en las principales arterias de nuestra jurisdicción. Vamos a contar a partir del día de hoy, y espero que ustedes colaboren con el control de ese personal, que va a ser permanente en dos turnos de 8 a 2 y de 2 a 8 de la noche. En Diagonal, Cuadra 1, 2 y 3. En el Prae Kennedy, dos efectivos policiales. Calle de las Pixas, Avenida Ricardo Palma, 1, 2 y 3. Larco de la Cuadra 1 al 6. Arequipa con Angamos y Larcomar. En esos lugares deben haber dos efectivos policiales a partir del día de hoy, que no pertenecen tampoco a la Comisaría de Miraflores, sino un apoyo que me está brindando la Dirección de Patrullaje a Pie de Lima. Entonces, yo les voy a agradecer a ustedes, señores integrantes del CODICET, me puedan informar cualquier ausencia de esos efectivos policiales en determinado lugar. Ya el señor gerente de Ciudad Ciudadana ya ha hecho conocer al CODICET sobre un trabajo conjunto que estamos realizando con relación al levantamiento de información sobre accidentes de tránsito. Esto va a terminar el día 30 de junio del 2013. Un trabajo integrado, profesional y que va a ser importante para que sirva como información privilegiada para el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Interior. Así mismo también hacer conocer, como ya en los medios de comunicación ha sido difundido, la intervención que tuvimos el 5 de marzo de este año en el Malicón Cisneros 910, Departamento 1605. Se intervino a Diana Esté Rocío Gómez, fotógrafo de profesión, que se dedicaba a la comercialización de cannabis activa marihuana. Se han encontrado plantaciones de marihuana. Estamos en estos momentos haciendo un estudio concienzudo y una investigación con relación al disco duro de su laptop, donde demostraría que prácticamente se dedicaban a este ilícito penal en Miraflores. Y existen también otras ramificaciones que estamos viendo, de tal manera que podamos nosotros establecer la responsabilidad penal que le corresponde y en su momento se ha renunciado por ir a otra ejecutoria de drogas ante la autoridad judicial competente. Eso es todo. Muchas gracias, señor Comandante Pita. Antes que siga el informe del comisario de la Comisaría de San Antonio, el Mayor Rojas, quisiera pedir un aplauso y un saludo para todas las mujeres, ya que hoy día celebramos el Día Internacional de la Mujer. Asimismo, quería presentar a quien se encuentra a mi izquierda, que es Rodrigo Alejandro Ceballos Córdoba, del Colegio Alfredo Salazar. Él estudia en tercero de secundaria y está participando del programa un día con el alcalde. Originalmente el alcalde iba a empezar esta reunión, pero salió esta entrevista de Panamericana Televisión ayer en la noche. Seguramente no se pudo hacer la coordinación para que pudieras estar con el alcalde desde esta entrevista que ha tenido aproximadamente desde las 7 y 20 de la mañana. Así que el alcalde va a llegar en unos minutos para que pueda estar contigo durante el programa que se ha preparado especialmente para esta actividad de un día con el alcalde. Entonces, por favor, el mayor Rojas, si tiene algo que informar al comité. Bueno, buenos días a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Para comunicarles que la Comisaría de San Antonio ha intensificado sus operativos que se venían haciendo por disposición superior ya se están realizando operativos en dos turnos, tanto en la tarde como en la noche, y específicamente también se están haciendo operativos en los colegios nacionales de la jurisdicción de San Antonio. Durante la semana del 1 al 8 de marzo, la Comisaría ha realizado la captura de un requisitoriado por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Fue puesto a disposición la autoridad competente. hubo también un operativo por inmediaciones del colegio nacional Salaverri, en el cual se intervino un pandillaje que se realizaba por la jurisdicción. Lo curioso de este pandillaje eran alumnos que no pertenecían al distrito de Miraflores, del cual pasó en calidad de detenido y denunció a la autoridad competente el menor de iniciales EFA, P.E.A., con conocimiento y participación del Ministerio Público. También se detuvo en la modalidad de cobote, delito contra el patrimonio, a un extranjero de Sudáfrica, que también realizaba continuamente hechos delictos en la jurisdicción de San Antonio. También pasó en calidad de detenido y denunciado por infracción a la ley de extranjería, porque se encontraba sin los documentos, como se llaman los pasaportes, que debe llevar consigo. Además, también se hizo la intervención en un operativo conjunto con Serenazgo a un autor del delito de hurto, contra el patrimonio que lo realizaba en la tienda UOM, de la jurisdicción de San Antonio. También fue denunciado ante la autoridad competente. La comisaría de San Antonio está dando todas las facilidades del caso al coronel gerente de seguridad ciudadana para que saque todas las informaciones necesarias que sean útiles para el distrito de Miraflores sobre el entramiento de información sobre accidentes de tránsito. Muchas gracias, Mayor Rojas, de la comisaría de San Antonio. ¿Algún otro miembro de la Policía Nacional que quisiera hacer algún informe? ¿Sí? Por favor. ¿Algún otro miembro de la comisaría de mujeres? Sí, buenos días. Quien les habla es la Capitán Blanca Cardeña. Recientemente me he hecho cargo de la comisaría de mujeres de Lima. Para poder hacer conocer también aquí al auditorio que en la comisaría, el personal bajo mi mando, venimos laborando lo que es estrictamente con menores y con familia como es propiamente de nuestra función, por la peculiaridad de ser precisamente comisaría de familia. Hemos comenzado a realizar los diferentes operativos con respecto a la difusión contra la mendicidad de menores, que también tenemos conocimiento y dentro de mi relevo he estado que acá en Miraflores hay esta problemática que es la mendicidad de menores en distintas áreas de la zona. Estos operativos que venimos realizando es a nivel cercado, pero sin embargo existe la expectativa y existe la intención de poderlo realizar también acá, previo acuerdo de repente con las respectivas autoridades acá de la municipalidad. No solamente esto, sino también en esta semana hemos captado a tres menores en mendicidad y obviamente hemos puesto a disposición de la autoridad competente con coordinaciones con la fiscalía correspondiente y bueno, ya han sido internados en el INAVIF y en Salamanca, que está uno de ellos. Asimismo, en el trabajo de sensibilización y como el aspecto preventivo, se han iniciado los talleres en los diferentes colegios emblemáticos de Lima, lo cual esperemos que tenga un buen resultado para evitar de esta manera la violencia familiar, el abandono moral y material de los menores, la mendicidad y que nuestra población en esa edad que está tan vulnerable no sean víctimas de violencia, víctimas de otro tipo de flagelos. Gracias. Muchas gracias a la comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Mayor Maybé Alcántara. El gerente de seguridad ciudadana, por favor, para poder coordinar con la Mayor Alcántara, respecto a aquellos lugares en los que sabemos que hay explotación de niños en mendicidad y en algunos casos también explotación de adultos mayores. Sabemos en qué lugares del distrito a veces hay personas que explotan, ya sea adultos mayores o niños y niñas, para poder poner énfasis en dichas situaciones y salvaguardar la integridad de estos adultos mayores y niños, niñas y adolescentes. Antes de pasar, si hay alguna intervención de quienes están sentados a mi derecha, quisiera, Coronel Vega, que pueda usted contar a los presentes y a quienes nos siguen por Miratv respecto a la capacitación que va a haber en los próximos días con el personal de seguridad ciudadana. Correcto, señor gerente municipal. Para informar que a partir del día lunes, durante cinco días, se van a hacer unos talleres en coordinación con la Asociación Homosexual y Lesbiana de Lima con la finalidad de sensibilizar al personal de la gerencia ciudadana, específicamente a los serenos, a fin de que tengan conocimiento en qué consiste, qué objetivos tiene esta asociación y pensamos aproximadamente 250 serenos sensibilizarlos en este aspecto de la Asociación Vol. Y el otro curso que mencioné hace un momento, el curso de motociclistas, que son personal táctico que va a recibir instrucción para poder conducir en forma correcta las motociclistas, las motos que hemos adquirido durante el año pasado. Esos son los dos cursos que se van a llevar a cabo, señor gerente municipal. Muchas gracias, coronel Vega. Sí, efectivamente, nosotros en esta lucha contra la discriminación hemos hecho la coordinación con el Movimiento Homosexual de Lima para poder llevar a cabo esta capacitación con el personal y prever que no se den en nuestro distrito situaciones de discriminación contra este grupo de ciudadanos y vecinos que tenemos. Buenos días, señor alcalde. Muy buen día, buenos días con todos. En primer término, pidiendo las disculpas del caso. Yo vengo de un programa televisivo que se habían comprometido conmigo en liberarme antes, pero así son los medios, siempre jalan un poquito más. Hoy tenemos también aquí con nosotros la presencia del alumno Rodrigo Alejandro Ceballos Córdoba de la sección año tercero, de sección única. Tiene 14 años. Me está acompañando, como ustedes ya saben, muchos de los que están acá presentes en un día con el alcalde, la actividad que es una buena práctica para mostrarle cómo se trabaja al interior de la municipalidad y que se trata a los alumnos de los colegios miraflorinos y que permite un conocimiento mejor y lo que estamos buscando es la generación de ciudadanía. Bien, reitero mis disculpas por esta tardanza involuntaria, por cierto. Estoy dándoles la bienvenida a todos. Hoy día veo un quórum realmente importante y pleno. Tenemos a la Capitán Blanca Cerdeña en representación de la Comisaría de Familia de Lima, le damos también la bienvenida, y algunos otros invitados que también están presentes. Vamos nosotros ahora a hacer un acto que es un acto formal y tiene que ver con la asunción de responsabilidades del coronel Augusto Vega como nuevo gerente de seguridad ciudadana. Todos sabemos lamentablemente los sucesos de nuestro querido amigo y ex gerente de seguridad ciudadana Juan Briceño. Entiendo que se le ha rendido un minuto de silencio también al inicio de esta sesión. A Juan siempre lo vamos a recordar, siempre lo vamos a llevar en el corazón. Una magnífica persona, un gran profesional, gran padre de familia, una persona muy dedicada y a quien le demos muchas de las cosas que hoy estamos trabajando aquí al interior del Comité de Seguridad. Estoy seguro, Augusto, que toca un reto grande también. Estoy también seguro que lo vas a saber cumplir y llevar. Sé el compromiso de la gente, es el compromiso también que hay de los policías, de los vecinos y de todas las personas que estamos trabajando aquí en el Comité. Ahora me preguntaban sobre ciertas falencias que hay en la normativa y sí, efectivamente, hay muchas falencias en la norma. La doctora Adela Juárez que se ha reincorporado después de unas merecidas vacaciones no me dejará mentir que hay un vacío legal en el artículo 197 de la Constitución y que nosotros aquí estamos haciendo un trabajo porque estamos comprometidos. No porque la ley exactamente nos obligue muchas de las cosas que hacemos acá, sino porque hay una verdadera voluntad política y un compromiso por la lucha contra la inseguridad. Entonces, yo agradezco eso, reitero que tenemos que tener cada vez más firmeza en nuestro compromiso y el éxito de Miraflores no es el éxito de una persona. El éxito de Miraflores es el éxito de un conjunto de personas, de los dos comisarios, de las comisarías, de los comisarios que se han adscrito, de todos los ciudadanos que participan, de los bomberos, de los serenos, de los funcionarios municipales, toda la gente que está trabajando en lo que es seguridad ciudadana. Yo, honestamente, a donde voy con orgullo expreso que este es un comité modelo. No lo hay en otro sitio. Esta es la número 102 de reuniones. Eso históricamente no existe en ningún lugar. Y no nos juntamos para simplemente saludarnos o tomar un café. Nos juntamos para tomar decisiones. Y esas decisiones nos vienen trayendo buenos resultados. Pero como siempre he dicho, la seguridad no es un tema que se logró un buen resultado y ahí se acabó. Hay que seguir continuamente en el trabajo de la seguridad ciudadana. Dicho esto, voy a pedir entonces ahora sí que procedamos a la juramentación de la nueva responsabilidad que asume dentro del comité formalmente nuestro querido Coronel Augusto Vega. Se va a proceder a la juramentación del coronel Augusto Vega García, gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de Miraflores, como secretario técnico del comité de seguridad ciudadana. La juramentación estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y presidente del comité de seguridad ciudadana de Miraflores. Vamos a tener dos juramentaciones en rigor. La primera es del señor Augusto Vega, que está aquí presente, y la segunda del comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Señor Augusto Vega García, secretario técnico del comité de seguridad ciudadana de Miraflores, ¿jura usted, por Dios y estos santos evangelios, integrar el comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien. Y si no, que se lo demanden. Felicitaciones por la nueva asunción de responsabilidades. Comandante Policía Nacional del Perú, Jesús Alanya Pizarro, jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, jura usted por Dios y estos santos evangelios cumplir e integrar el comité distrital de seguridad de seguridad ciudadana de Miraflores respetando y haciendo cumplir las normas establecidas? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. Gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces con la sesión. no sin antes recordar que hoy día es el Día Internacional de la Mujer y en este comité veo varias mujeres que lo integran de manera muy eficiente. Tenemos a la representante de la comisaría de familia, tenemos a nuestra gobernadora, a nuestra jueza de paz, a nuestra notable vecina y todas las personas que están también en la sala. Aprovecho para darles un abrazo, un feliz día por el Día Internacional de la Mujer. Siempre el respeto a la mujer y el trato igualitario es algo que nos preocupa y que buscamos aquí en Miraflores. Tenemos a nuestra secretaria general también, me había olvidado de mencionarla, disculpe el absus, doctora, pero todos ustedes son parte de una comunidad y una comunidad donde buscamos que exista esa igualdad de trato. A pesar de las diferencias propias que cada uno de nosotros tiene, yo siempre he dicho hay personas más altas, más bajas, más atléticas, menos atléticas, todos somos diferentes, pero todos somos seres humanos y todos tenemos derechos y esos derechos humanos hay que saberlos respetar, valorar y resaltar. Y la mujer tiene un rol especial en la comunidad Miraflorina. Ayer se decía que la mujer representa la tierra, representa la fertilidad, representa la unidad familiar y eso es muy cierto y por eso hoy queremos resaltar los valores de las mujeres. Feliz día a damas que están aquí en el comité y feliz día a todas las damas que nos siguen también a través de las ondas de Miratv. Bien, como quiera que yo recién me estoy integrando al comité, quería que me hagan un recuento, por favor, doctor Mesa, de lo avanzado hasta el momento. Muchas gracias. Sí, señor alcalde. Nuestro gerente de seguridad ciudadana ha hecho el informe de las ocurrencias de la semana pasada y también los miembros de las tres comisarías presentes, la comisaría de San Antonio, de Miraflores y de la mujer y de familia han hecho sus informes respectivos. Muy bien, entonces correspondería por favor pedirle a los tres jefes de área que se acerquen para hacer su respectiva evaluación de cómo está el área, cómo está la situación, qué novedades nos pueden contar o aportar aquí al comité. En el área uno durante la presente semana del uno al siete de marzo hemos tenido dos intervenciones meritorias, un robo frustrado en la calle Gervasio Santillana cuadra tres, en la cual el coronel del área uno interviene en forma eficiente no permitiendo el robo de un vehículo. Seguidamente intervenimos el día cuatro de marzo en una fuga de gas en la calle Lord Nelson número 205 departamento 602 donde también los vecinos agradecieron la labor de serenajo. La presente semana hemos atendido dos quejas vecinales dándole solución a su requerimiento. Hemos realizado operativos indicados por la gerencia de seguridad ciudadana que es conocido los lavadores en la vía pública, los menores en abandono moral, operativos de comercio ambulatorio, personas sospechosas en la avenida de aquí para Amburú Santa Cruz, recicladores no autorizados. Durante la presente semana hemos intervenido a ocho obras de construcción verificando seiscientos treinta trabajadores de los cuales dos tenían requisitorias siendo puestos a disposición de la comisaría de Miraflores. Se sigue con el patrullaje integrado con el pondal de Serenajo de San Isidro por las calles limítrofes de la jurisdicción. Durante la presente semana se han impuesto nueve notificaciones por el fiscalizador asignado al área número uno y como lo dijo ya nuestro gerente durante lo que va del año en esta semana hemos tenido tres rescates a bañistas lo que hace un total de cincuenta y tres bañistas rescatados del dieciocho de diciembre que se inició a esta campaña hasta la fecha. Seguimos cubriendo los puestos de servicio de apoyo a las iglesias apoyo a los colegios en el circuito de playas y servicio de los puentes de la brigada canina a partir de las dieciséis horas hasta las veintidós horas. Ese es todo señor alcalde. Muy bien, ¿cómo están las unidades? ¿La operatividad de las mismas? En lo que respecta al área uno las unidades se encuentran operativas. ¿No hay ninguna caída de baja? No, ninguna caída. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias señor Plata por su intervención. Le damos el uso de la palabra al señor Valenzuela, jefe del área 2. En el área 2 se ha tenido una intervención resaltante durante la semana. El viernes 1 de marzo personal de serenazgo con apoyo de la Policía Nacional capturó a cuatro personas que habían hurtado del interior del local McDonald's de la avenida Diagonal un maletín que contenía una suma considerable de dinero, celulares y documentos de gran valor y dichos delincuentes al notar la presencia del serenazgo se dio a la fuga siendo perseguidos y capturados por la pileta de almendarias y puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Las ambulancias han tenido un total de 105 intervenciones en todo el distrito de Miraflores. Se han atendido tres quejas vecinales. Se han hecho durante la semana tres operativos de construcción civil Mobiliaria Global Home Conceptos Urbanos y Porna. El viernes primero de marzo a las 23 horas hubo un operativo a locales nocturnos a cargo del Ministerio Público contándose con la presencia de la fiscal provincial de prevención del delito. La doctora Cecilia Vázquez 20 fiscales adjuntos con apoyo de personal de defensa civil encabezado por su gerente señor Carlos Yerena 25 personas de fiscalización y personal de serenazgo motorizados y tácticos habiendo intervenido seis locales de los cuales el operativo combinó a la 1 y 15 sin novedad. Se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias los colegios puentes se continúa con el servicio de personal de la unidad canina de 00 a 05 horas en la cuadra Shell y Diagonal el personal Segway continúa prestando servicios en el microcentro parques y malecones se continúa con los operativos de erradicación de mendigos comercio informal prostitución drogadicción operativos de lavadores de vehículos operativos de recicladores se continúa con el patrullaje integrado con serenado de Trujillo se continúa imponiendo papeletas educativas de los vehículos mal estacionales en logística el área 2 cuenta con rayos tetra de última generación sus vehículos tanto camionetas como los autos y bicicletas y motocicletas se encuentran operativos para un eficiente de servicio en lo que respecta al personal de serenazgo del área 2 en todo momento se mantiene alerta y vigilante con mucha actitud y su moral es alta señor alcalde eso es todo señor alcalde muchísimas gracias señor Valenzuela por su intervención voy a aprovechar que aquí en sala se encuentran dos vecinos la señora o la señorita Fiorella Díaz y el señor Juan Pablo Murasi que están entiendo aquí ¿verdad? están presentes me gustaría que puedan acercarse con el señor Valenzuela apenas él termine de hacer su exposición para hacer algunas coordinaciones con relación a unos temas que ellos quieren poder manejar de la manera más adecuada con relación a seguridad en su área entonces por favor señor Valenzuela con los señores mencionados bien está de vacaciones el señor Pasano pero entiendo que va a ser el informe del área el señor José Ríos adelante señor Ríos por favor con la intervención del área 3 en una exposición del 1 al 8 del 7 de marzo se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios emblemáticos en las iglesias en la bioferia los operativos se ven realizando en las siguientes son los siguientes operativos de reciclaje con respectivo de comiso del reciclaje se viene realizando los operativos en conjunto con la policía de Perú identificación de placas de autos de placas y lunas polarizadas como de ubicación de los vehículos sospechosos y motos lineales que transitan por la zona se realiza también el patrullaje en conjunto integrado con la municipalidad de Surco los días viernes jueves y viernes intervención de resaltantes el día 4 de marzo hubo un incendio en la calle Áreas Robles participó el personal Ceresnago la compañía de bomberos y los representantes de defensa civil solamente originaron daños materiales mínimos el día 4 de marzo a las 6 de la tarde un táctico que hace servicio en la calle La Merced frente al colegio Juan Dalarco presenció la captura de unos sospechosos que habían arrebatado un celular a un escolar y el táctico se percató de dicho acto y los capturó dentro de las galerías a los delincuentes que fueron trasladados a la comisaría el 4 de marzo un táctico el 6 de marzo el sereno Damián que hace servicio en el parque que está frente al colegio Jumbo se encontró un estuche que contenían dos celulares las cuales se lo ubicó al dueño y se le entregó dichos celulares en la base 3 mediante un acta de entrega ¿no? quedó muy agradecido el señor que es papá de uno de los estudiantes del colegio Jumbo las quejas atendidas en nuestra área han sido 6 y los resultados se han enviado también a las áreas que competen ¿no? para la inmediata solución le estamos recomendando también a los vecinos del área 3 cuando están por llegar a sus unidades a sus casas el serenago se detengan para que cuando están con su cochera abierta no se retiren hasta que ingresen a su domicilio las unidades que tenemos actualmente tenemos 10 operativos unidades operativas 16 motos un seigüe y 4 bicicletas que actualmente están en el área 3 en todo lo que es la parte operativa señor alcalde eso es todo muchísimas gracias señor Ríos por su intervención también cualquier cosa que pueda haber de necesidad de logística por favor las 3 áreas no solamente el área 3 rápidamente lo comunican porque los recursos en las calles son vitales son importantes para esta lucha contra la delincuencia yo quisiera tocar el tema mencionado por usted señor Ríos que queda con la posibilidad de regresar a su a su espacio a su ubicación sin ningún problema quería aprovechar porque justamente el señor Ríos ha tocado un tema que tiene que ver con el señor Juan Damián Flores hemos recibido un correo electrónico de este señor Juan Damián Flores que voy a proceder a leer y que creo que es digno de ser resaltado por eso es que lo leo dice lo siguiente señores de la gerencia de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores el día de ayer esto está fechado día 7 se refiere al día 6 exactamente en el parque Humboldt a la hora de salida de los alumnos del colegio Alexander von Humboldt se me cayó una cartuchera que contenía dos celulares de mi propiedad cartuchera que fue encontrada por el sereno Juan Damián Flores de la central de serenazgo que se encuentra al frente precisamente del colegio y que me imagino hacen sus rondas por esa zona por gestiones de su supervisor el señor Cristian Flores me ubicaron para informarme del hallazgo pidiéndome que me acerque a dicha central cosa que hice donde me fue entregada mi cartuchera con mis celulares quiero resaltar y agradecer el gesto de estas personas que de manera desinteresada se esforzaron para que esta acción sea posible la presente tiene por objeto no solo el agradecimiento sino también hacerles saber que cuentan con personal honesto y responsable por la seguridad ciudadana muchas gracias Carlos Vargas Sáenz DNI 077714360 estas cosas son dignas de ser resaltadas entonces le pediría también al coronel que esto forme parte del legajo la evaluación de este personal y el reconocimiento debido porque así como nos puede preocupar alguna mala acción y llamamos la atención o tomamos alguna medida también tenemos que tomar medidas de reconocimiento para las personas que cumplen con su labor no es la primera vez que se encuentran elementos hemos encontrado algunas veces billeteras tarjetas de crédito documentos como pasaportes ahora en este caso celulares y yo agradezco por esa buena actitud porque eso dice muchísimo de la proactividad y de la honestidad de nuestro personal bien dicho esto quisiera pasar al siguiente punto que tenemos nosotros pendiente hay una lectura de una carta enviada por la señora Marlene Ineira por favor le pediría al coronel Augusto Vega que pueda dar lectura de la misma gracias señor alcalde señor Jorge Muñoz Huelz alcalde Miraflores de mi especial consideración le envío a la presente para saludarle y al mismo tiempo felicitarlo y agradecerle por la brillante labor que cumple el serenaje de Miraflores y que para mí los denomino ángeles de Miraflores y que gracias al señor Augusto Vega García ordenara a todos sus supervisores la búsqueda de mi hija Milagros Delgado Neira quien estaba perdida de septiembre último hasta el 31 de diciembre fue ubicada en una jurisdicción por sus ángeles de tan bello distrito y por esta razón le pido la extensión mis felicitaciones y eterno agradecimiento al señor Augusto Vega García y a su personal de serenazgo y le pido las disculpas por no haberlo hecho llegar en su momento pero dice refrán más vale tarde que nunca eternamente agradecida y reciba mi mejor deseo en su labor edilicia y Dios bendiga a todos sus seguidores muy atentamente Marlene De Neira Ochoa DNI 062 66 900 eso es todo muy bien muchas gracias coronel ayer ocurrió un hecho que ha salido también en las noticias de la muerte de un ciudadano estadounidense en un hotel de Miraflores este es un tema que está bajo investigación hasta donde tenemos entendido no es un asunto que podamos reportar en este momento porque se encuentra bajo investigación si hay algo que informarse se hará la próxima semana con relación a eso siempre es bueno estar al tanto también en lo que va saliendo mediáticamente por otro lado hemos venido repartiendo o entregando a los miembros del comité los elementos o mejor dicho los documentos que tienen que ver con nuestro plan de seguridad y habíamos quedado que en esta sesión íbamos a aprobarlo o no y había hasta el día miércoles de la semana pasada la posibilidad perdón de esta semana la posibilidad de hacer algunas sugerencias todos han recibido entonces por lo menos los que ya estaban en el comité el plan ¿no es cierto? ¿correcto? entonces voy a someter a votación si alguien tiene algo que decir previa a la votación por favor este es el momento si no hay nada ninguna intervención procedemos entonces a votar la aprobación de este plan de seguridad ciudadana 2013 que después va a ser remitido a CONASEC el CONASEC es el depositario de lo que nosotros trabajamos y también nos miden en función a lo que nos estamos comprometiendo aquellos miembros del comité que estén a favor de aprobar este plan de seguridad 2013 si lo han se expresado en señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad o bueno por mayoría porque tenemos un miembro que recién se ha incorporado que es el representante de la DELINCRI de Miraflores pero digamos que todos los que estábamos antes de su incorporación lo aprobamos formalmente es una mayoría bien entonces tenemos ese ese punto hasta este momento no sé si los miembros de la mesa tienen algo más que quisieran comentar señor Carrera está levantando la mano tiene usted el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días miembros del comité damas vecinas miraflorinas un feliz día como miembro de la junta vecinal como representante de las juntas vecinales he escuchado atentamente lo que han venido hablando los comisarios y lo que han hablado los jefes de área en primer lugar la pregunta va para los comisarios y un pedido el patrullaje integrado el patrullaje no solamente en las zonas ubicadas en el centro comercial es también las calles y avenidas aledañas al distrito no yo hablo con las personas converso con ellas y me requieren más presencia policial no solamente también en la presencia policial en lo que es el efectivo que cuida el orden voy a tocar el tema de tránsito tránsito está muy descuidado en este en este distrito y voy a hacer acápite a algo que el señor alcalde el viernes pasado hizo tomo nota de que en la cuadra 10 de la avenida La Paz se instalaron un servicio porque definitivamente habían escuchado las quejas de los vecinos personalmente vivo al frente y he sido un fiscalizador he tenido una larga y extensa discusión con el gerente de tránsito inclusive el día fin de semana no hubo personal es un caos total no solamente necesitamos personal de tránsito de la municipalidad sino de la comisaría porque acá tengo un testigo de ocurrencia un vecino que en calles tan pequeñas vienen contenedores de 40 pies y no dejan pasar y no solamente él sino el que ganó el premio Miraflores Seguro tuvo un altercado que vive en la siguiente cuadra entonces por principio de autoridad cuando mi alcalde y estoy yo acá que no soy de la bandera da una indicación yo personalmente la reviso y me satisface porque está atento no solamente porque el vecino lo pide sino porque lo veo rotar y yo hasta el último día de su gestión yo haré prevalecer ello se le respeta en segundo lugar veo además que también se da cuenta pero no se da cuenta de las ocurrencias que puedan pasar dentro del distrito hay cosas graves saludo la presencia del jefe de investigación criminal y voy a contar algo en una oportunidad se estaba inspeccionando al servicio y un delegado vecinal fue severamente amenazado placa de vehículo totalmente distinta a la que podía decir nuestra central alerta Miraflores que tiene una conexión con lo que son placas de rodaje y ¿por qué? no se hizo una investigación el delegado está esperando un resultado no tiene un resultado el delegado vecinal es totalmente adhonor y hace porque este distrito ese pedacito sea glorioso pido más ahínco pido más severidad yo veo vecinos que ya en sus garajes y vuelvo a tocar el perro de tránsito ya no ponen blanco y negro los que no estacionar los están poniendo color fucsia ya es una desesperación y pido a ustedes porque hoy bien lo dijeron en la entrevista de Buenos Días Perú el sereno es un civil y ustedes son los uniformados son los que la nación les ha encargado a ustedes para que nos hagan respetar el orden y la ley pido severamente más atención más acento Miraflores es una ciudad turística internacional y acoto algo he escuchado ha comenzado la semana escolar y no sabemos cómo va tránsito cómo va la seguridad de sus alrededores si puedo dar fe que he hablado con el señor Yerena sobre este aspecto y has puesto a INCO ahí gracias hay calles pequeñas ha comenzado además los robos en los lugares comerciales es muy fácil los lugares comerciales tienen seguridad interna y qué pasa no están trabajando y lo hemos visto por cámaras en un robo y a dónde le echan la culpa a la policía nacional y al serenaje pero analicemos citémoslos convóquenos hablen conversen porque es muy fácil poner una persona puede estar muy bien calificada pero después que venga el serenaje o que venga la policía y que se hagan cargo felicito hoy día el día de la mujer para concluir a una estupenda vecina que un día no he tenido mucho eco pero sí quiero felicitarla a Carmen Velasco señor alcalde una vecina civil mujer que fue objeto de un robo y dio las pautas de lo que es una vecina de lo que pasa y de lo que es el serenazgo de Miraflores que es un civil la felicito desde acá y además me doy cuenta que realmente es Carmen Velasco eres utilísima muchas gracias bien muchas gracias acabo de recibir un correo de la gerenta del hotel Hilton que debe estarnos siguiendo porque me he escrito muy preocupada diciendo que todas las indagaciones lo que hacen con relación al tema este de la muerte del ciudadano norteamericano el día de ayer en el hotel son resultados que llevan a que la muerte sea una muerte natural en el propio hotel y me pide que por favor ponga en conocimiento de las personas y sobre todo de la policía nacional que los datos han sido datos que se habrían filtrado de la propia policía nacional entonces pide mayor celo en ese aspecto y pone ahí en el correo que ha enviado que una muerte natural finalmente no va a generar mayor noticia pero que si hubiese sido algo un poco más serio o más relevante podría generar un impacto muy negativo para lo que es el turismo en la ciudad de Miraflores y en Lima en particular entonces que piden que esto se maneje con muchísima discreción concluye ya diciendo que esto es una muerte natural según todas las indagaciones que se han podido realizar hasta el momento y que inclusive está involucrada en esta investigación la propia embajada de los Estados Unidos corro traslado de esto porque acabo de recibir este correo y si creo que hay que manejar siempre las cosas con mucha prudencia bien son casi las 9 de la mañana estamos en hora de ir cerrando le vamos a dar uso de la palabra a nuestro representante recientemente juramentado de la DINCRI por favor tiene el uso de la palabra con su permiso señor alcalde señores muy buenos días el que les habla es el comandante de la policía nacional del Perú Jesús Alanya Pizarro recientemente incorporado por disposición superior a la división de investigación criminal encargado de la jurisdicción de Miraflores San Isidro y Lince cuando hice mi llegada a esta localidad mi base se encuentra acá en Miraflores en primera instancia me hice presente ante el señor gerente de seguridad ciudadana para hacerle llegar mi coordinación directa con la población y tal es así que me sentí muy congratulado el día de hoy de la invitación que me hizo para permanecer y para pertenecer a este comité de seguridad ciudadana en realidad yo vengo con todo el ánimo de colaborar de apoyar en todo lo que humildemente en mis 25 años de carrera he aprendido he caminado por diferentes estamentos de la policía incluso también estuve participando y no sé si se acordará de mí con el señor Carrera he trabajado también en todo lo que es investigación criminal y en la dirección de familia y seguridad ciudadana en la cual hemos compartido bastantes debates hemos coordinado y tengo la voluntad tanto del que habla así como de todo mi personal de colaborar muy estrechamente con la municipalidad todos los conocimientos todo lo que he aprendido lo poco que he aprendido para apoyar en que esta localidad de Miraflores este distrito sea muy bien representado por sus autoridades y que se sienta satisfecha por el trabajo que la policía nacional va a desarrollar este año y ojalá que sea la coordinación muy estrecha espero estar con todos los ciudadanos con todos los miembros del comité en estrecha coordinación para poder satisfacer a la ciudadanía señores mi despacho mi oficina siempre va a estar abierto para todos y voy a estar también todos los días que podamos reunirnos para la labor para que nuestro trabajo sea fructífero eso era todo muchas gracias muy agradecido comandante Alanya Pizarro bienvenido una vez más a nuestro comité y con estos nuevos aires pues porque tenemos nuevas incorporaciones recientes como por ejemplo el director de Casimir Ullo hace poco los nuevos comisarios que se han incorporado tanto de turismo como de la comisaría de mujeres usted mismo que recién ha juramentado el día de hoy con estos nuevos aires yo lo que quiero proponer al comité de seguridad ciudadana es que vayamos pensando en nuevos aportes nuevos aportes para la toma de decisiones importantes de parte del comité de este comité han salido ideas como la generación de cartillas para los vecinos imantados instrucciones charlas compras de recursos bienes etcétera las perspectivas la seguridad para el distrito esto que tenemos acá es un lujo esta mesa es una mesa de trabajo de verdad muy valiosa nunca antes se ha tenido una cosa así en Miraflores se han hecho cosas muy interesantes en muchas épocas si es correcto pero ahora tenemos una pluralidad de personalidades y una visión multidisciplinaria que tiene que ser puesta al servicio de los vecinos miraflorinos hoy en la mañana me preguntaba un periodista si consideraba que uno de los tres actores de la seguridad podía hacer todo yo decía que no estoy convencido soy un ferviente seguidor de la labor que hace la policía nacional pero también soy consciente de ciertas limitaciones que tiene la policía y entonces hay que sumar a lo que hace la policía los recursos que podemos tener desde el serenazgo y el trabajo de los vecinos organizados esta famosa y ya varias veces mencionada trilogía de la seguridad tiene que funcionar tenemos que ser como un puño y eso nos va a traer resultados como los viene ya trayendo si alguna de las partes flaquea la cosa no camina y esto que estamos haciendo está más allá de la propia obligación meramente legal esto es un tema de voluntad y de querer sacar adelante cada uno de nosotros la comunidad el distrito y ser el ejemplo que estoy seguro venimos siendo entonces reitero una vez más mi agradecimiento y los insto a que ese compromiso esté cada vez más presente sobre la mesa y sobre las acciones muchísimas gracias por su participación yo no voy a estar la próxima semana porque salgo unos días de viaje pero el comité continuará estará el señor teniente alcalde que ahora también está en la en la sala y lo importantísimo de todo este tema es que esto que hemos logrado nosotros es una institución más allá de los nombres de las personas es el pensamiento y la política pública que se está sosteniendo en el tiempo muchas gracias y hasta la próxima sesión gracias